Otra vez las clases van a comenzar Hay muchos sueños que alcanzar El verano terminó Otra vez las clases van a comenzar Hay muchos sueños que alcanzar El verano terminó El año va a empezar Hay nuevos desafíos, ya me lleva el corazón Ya no puedo esperar Hay mucho que apete y eso me llena de emoción Hay un sueño y una ilusión Dentro de cada corazón Este año puede ser mejor Otra vez las clases van a comenzar Hay muchos sueños que alcanzar El verano terminó Otra vez las clases van a comenzar Hay muchos sueños que alcanzar El verano terminó Ya el verano terminó El verano terminó El año ya va a empezar Hay que volver a estudiar Las vacaciones se acabaron ya Yo ya me siento ilusionada Quiero estudiar, feliz, echarle muchas ganas Hay esperanza en los corazones Porque este año va a ser uno de los mejores En cada uno de nosotros la ilusión De encontrar un nuevo amor ya nos llena de emoción Y regresando al colegio Todo el mundo tiene un mismo sueño Compartimos juntos el deseo Que este año sea mucho mejor Otra vez las clases van a comenzar Fim de férias, aulas ya van a comenzar Hey, vida, nove sonhos pra alcanzar Novo ano começou Novo ano começou Novo ano começou Tem que parar e pensar Tem que voltar a estudar Muita tensão é só raciocinar Novo começo, só novidade Se me der bem eu vou direto a faculdade Hay esperanza en toda a galera Porque este ano nessa turma só tem fera En cada uno de nosotros existe a ilusión De vivir un nuevo amor Encontrar un nuevo paixón Primero día en el colegio Todo mundo tiene un mismo sueño Todos juntos tenemos un deseo Que este año sea mucho mejor Otra vez las clases van a comenzar Hey, vida, nove sonhos pra alcanzar Hey, vida, nove sonhos pra alcanzar